Extra mi hermana podría ser honestamente una. El repentino viaje de un día y una noche a Sin Ciro finalmente ha terminado. Estoy parado frente a la entrada de mi casa. Ayer me comuniqué debidamente con la casa y mis padres permitieron mi estadía ahí. A pesar de esto, la ansiedad aún persiste en mi corazón. Es por Caju. Se siente inusualmente sola cada vez que paso la noche afuera. Es tan inusual que incluso trató de seguirme durante mi viaje de secundaria. Al final, nuestra madre la atrapó en la estación. Estoy bastante preocupado porque no he sabido nada de Caju desde ayer. Respiré hondo y empujé la puerta de mi casa temblando. Ya estoy de vuelta, susurré mientras me quitaba los zapatos. En ese momento, Caju salió corriendo de la casa con su delantal. Oni y Sama, bienvenido a casa. Ese sí, he vuelto. Caju, pare. Ella parece estar de buen humor. Vamos, date prisa y entra. ¿Quieres cenar? ¿Un baño? ¿O qué es lo que Oni y Sama está tratando de hacerme decir? Diciendo esto, Caju felizmente pellizcó mis mejillas con ambas manos. ¿Eh qué pasa con su entusiasmo? ¿Qué pasa? ¿Caju te comiste los hongos que crecían en el jardín? Mau. A Oni y Sama siempre le gusta bromear. Recuerda darle a Caju tu ropa si hay algo que lavar. Ah, sí, lo traeré más tarde. Me cambiaré de ropa en mi habitación primero. Está bien, iré a terminar de hacer el almuerzo también. Caju volvió rápidamente a la sala de estar. ¿Qué está pasando aquí? De todos modos, me iré a cambiarme rápidamente de ropa y le preguntaré a Caju qué está pasando. Cuando regresé a mi habitación y traté de quitarme la camiseta, noté algo alineado en mi escritorio de estudio. Novelas ligeras. Me pregunto si son libros que le presté a Caju son eso y me los regresó. Traté de levantarlo casualmente, pero me congelé cuando vi la portada. Las novelas ligeras en mi escritorio son todas partes de mi colección privada. El problema viene de los títulos de los libros. ¿Quién decidió que no puedes hacer una comedia romántica porque eres mi hermano, Oni-chan? Cuando bromeé diciendo que los hermanos pueden casarse, la actitud de mi hermana menor cambió. ¿Me puede mimar una hermanita mayor? Siento que mi hermana y yo no estamos relacionados por sangre, pero he decidido fingir que no lo sé honestamente, mi hermanita es terrible. De hecho, estas son las novelas ligeras con el tema de hermana pequeña que he escondido entre mis cajones para evitar el malentendido de Caju. Si puedo decir algo como excusa, compré estos porque serán novelas ligeras populares. Es solo una coincidencia que se trate de hermanas menores, eso es todo. Yo estoy diciendo la verdad. Por favor, créanme. Sin embargo, porque estos libros están en mi escritorio, el camuflaje debería haber sido perfecto. Cuando recogí el libro con manos temblorosas, me di cuenta de otro hecho. Hay innumerables notas adhesivas adjuntas al libro. ¿Qué tipo de escenas ella estuvo revisando? A pesar del miedo, quería abrirlos. Durante este tiempo, me di la vuelta después de sentir que alguien estaba detrás de mí. Caju, la puerta de mi habitación ya está abierta. Caju está de pie allí con una sonrisa. Oni y Sama, el almuerzo está listo. Ah, está bien, iré pronto. Devolví los libros a los cajones, mantuve la calma y seguí a Caju a la sala de estar. Puedo pensar en esto después de comer. Mientras tanto, la próxima vez tengo que guardarlo donde no se descubra.